Si despertara el sol Apurate, mira que va a amanecer Y un gallo tuerto, ronco y alcahuete Va a desenrollar de pronto ese paquete De silencio y suciedad Entre la luna lágrima de mármol Y el viejo elenco de astros parpadeantes Mete la mano en tachos repugnantes Para sacar estrellas bajo un árbol Y yo le grito Che ciruja, te regalo El vaciadero del millo Investígame a fondo las entrañas Y el corazón que cría telarañas Arráncame tu dolor Che ciruja, heredero Del mendrugo final Redimiendo porquerías que tiró la ciudad Coleccionista de los malos aires Que Buenos Aires tira en un rellano Tu contrabando de última mano Es mi vergüenza y tu satisfacción Por eso canto Por eso canto Che ciruja, perdóname si no te sirve mi voz A lo mejor mañana en la basura Como esas cosas que nunca perduran Encontras esta canción Encontras esta canción Che ciruja, revolveme La garganta y la piel La 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 la